Finalmente el día ha llegado y no, no es el curso de fotografía, es el tour por el estudio. Acá Flan se está riendo detrás de cámara. Vamos a mostrarles más o menos cómo es que grabamos el equipo que utilizamos, por qué esto se puso así y asá, entre otras cosas. Quienes nos siguen por Instagram y el canal de Telegram, todos los links debajo en la descripción, seguramente ya habrán visto alguna de estas cosas por adelantado hace como unos, que ya unos dos meses y medio más o menos, sí. Pero bueno, esto va a ser un video completo para los que solamente los quieren ver en YouTube. Entonces, vení por acá. Vamos a primero aclarar que gran parte de todas estas cosas vinieron con un viajero de grabber, así que si quieren traerse alguna cosa, porque cámaras, micrófono, estas cosas que son bastante caras, ahí vale bastante la pena usar grabber. Links abajo en la descripción, con el tutorial paso a paso y toda la bola. Acá no van a ver una cámara porque es la que estamos utilizando para grabar este mismo video, o sea, tenemos dos Lumix GH5 de Panasonic, con cada una un lente increíble que es un Lumix GX Vario, apertura constante f2.8, 12-35 milímetros, buscan el valor de solamente el lente. Lo van a sufrir como nosotros, pero es un lentazo. Honestamente es un espectáculo, encima juega en conjunto, en tándem, con la estabilización en el sensor de la cámara, más la óptica del lente, entonces es como que tenemos una doble estabilización, por eso es que Flan, por ejemplo, ahí está quieto y parece como que está montado en un trípode, o si me sigue no van a ver ningún tipo de movimiento medio extraño, sino que está todo bastante estable. Entonces, por un lado de esa cámara, que igual el tema de la estabilización es para cuando nos vamos de viaje o tenemos que hacer videos cámara en mano como los que ven acá. En el estudio está todo montado en un trípode. Este trípode ya tiene muchísimos años, lo han visto un montón de veces. Está esta cosa colgando, porque, bueno, si no tenemos la cámara montada acá, pero este es el adaptador XLR, fíjense que tiene dos salidas XLR y pusimos una sola, que es la que va a ir al micrófono, que ahora ya les voy a mostrar dónde está. Acá tenemos los controles ganancias, entre otras cosas. Después acá tenemos un adaptador de batería dummy, que lo ponemos en la cámara y alimentamos la misma con una batería que tengo acá colgando debajo del centro del mástil del trípode de 10.000 mAh, cuya capacidad es más del triple que la capacidad que tiene la batería de la GH5, que no está nada mal realmente, pero, bueno, 10.000 contra creo que 1800, un poquito mejor. Entonces, como pueden ver acá, tenemos un softbox que está en el piso. Lamentablemente no tengo forma de montar este softbox en ningún lado. Intenté, pero no tenía sentido, por ejemplo, bajarlo del techo como se hizo con estos tres que están acá. Como pueden ver, ahí a lo lejos va a estar un poco complicado, pero ahí tenemos los mismos soportes que imprimí en 3D hace un montón y que armé a mano con unos agujeros, tornillos y un pedazo de madera para colgar los softbox del techo y que, bueno, no estén molestando en el piso, juntando polvo y después... A mí lo que más me molesta en realidad es que estén en el piso, más allá de que no puedo caminar por el estudio, es que después no puedo limpiar porque, bueno, el piso se llena de polvillo, pelusa y esas cosas y... me revienta, ya sabe cómo se... Bueno, más allá de toda esta parte de paneles, este se está cayendo. Tenemos que clavarlo contra la pared, ¿qué se le va a hacer? Acá tenemos una zapatilla que armé toda a mano para las tres conexiones de los softbox. El cuarto por ahora está por la duda, por si lo queremos utilizar. Entonces, volviendo, acá tenemos este softbox que la característica que tiene, a diferencia de estos otros tres, es que tiene cinco lámparas en vez de cuatro. Entonces, todas las lámparas son mezcla de LED con bajo consumo, flancias ya llevando a puesto algunos de los paneles acústicos, pero acá tenemos, ahí está, una que es cálida. Entonces, con esto más o menos balanceo un cacho, esto ya lo van a ver después en el curso de fotografía, el por qué y todo eso, es como un pequeño truco que hago para darle un poquito más de calidez y aparte yo balanceo los blancos a mano con estas cámaras de forma que quede un toquecito más cálido en general. Pero bueno, con esta le doy un toque de calidez a mi cara y a mi pelo que con estas no les estoy dando. Otra razón por la cual no pude colgar esta del techo, o sea, no es que físicamente no lo pude colgar, no es que no pude hacer los usuarios y ponerlo, es que si yo colgaba este de acá arriba iba a tapar la luz de este y un pedazo de acá. Y sí, probé, o sea, estuve con un trípode dado vuelta haciendo así a ver cómo quedaba en cámara. No quedaba bueno, quedaba como una especie de sombra, entonces, bueno, horrible. Entonces, como mi idea es tener la menor cantidad de cosas en el piso dando vueltas por ahí porque me molesta muchísimo, lo que hice fue bajar el cable del XLR, que es el que va al micrófono, por la pata del trípode, la que está acá, y después la llevo hasta este otro lado. Entonces ahora Flan se va a tener que acercar un cachito porque acá es donde empieza la pata del trípode, que es el soporte de backdrop con el cual tengo montada la cámara. Entonces, fíjense que acá sube, fíjate, acércate porque no lo van a poder ver si no de ninguna manera, está complicado. Flan está intentando evitar el trípode porque está descalibrado todo para el encuadre. Pero bueno, acá ven que empieza a subir todo, hace todo un helicoide. Y lo mismo acá tenemos una batería para alimentar la otra cámara, así que seguimos todo por arriba. Se sigue enrojando todo por acá y llega a este micrófono que es el que apunta a unos pocos centímetros de mi cara. Es decir, este es el micrófono principal con el cual me están escuchando. No sé por qué Flan se está riendo, no sé si es por el tema de los canales de los micrófonos a veces o si es por otra cosa. Pero bueno, como verán, acá en esta cámara no hay un micrófono de backup porque ya después de mucho tiempo de probar, al usar estos equipos no fallan, en ningún momento tuvo un problema con este micrófono con respecto al funcionamiento del micrófono. Entonces, ningún drama con eso. Fíjense que si te acercas vas a ver que acá en este micrófono puse una montura que tiene unas gomitas de silicona. Y de esta manera lo que hago es evitar que cualquier tipo de movimiento, vibración o lo que sea que exista, se transmita a la cápsula que está acá adelante. A diferencia de los micrófonos shotgun, que son como los largos, esos que tienen la cápsula al fondo y hay un tubo largo, medio vacío en el medio, que es un tubo de interferencia. Bueno, estos se llaman como pencil mics, que serían como micrófonos de lápiz y la cápsula está en el frente. De hecho, es una cápsula cardioide para que rechace la gran mayoría del sonido que está detrás. Tema de vibración y todo eso, primero, por un lado puede ser porque esto cuando yo lo muevo, a penitas, ya sea porque estuve prendiendo la cámara, tocando alguna que otra cosa, se mueve para atrás y para adelante porque, bueno, es, fíjense, movimiento de péndulo. Lo que también puede llegar a ingresar es una vibración por parte del piso, porque pasan colectivos, motos, cosas súper molestas y que hacen mucho, mucho ruido y generan vibraciones, especialmente en baja frecuencia. Entonces, para evitar que todo eso llegue hasta acá y que la voz la escuche en lo más limpia posible, es que tengo que tener este llamado shock mount. Podría ponerlo sin esto y mandarlo directo a un clamp, o sea, una especie de pinza de plástico que lo agarra directamente y no hay ningún tipo de absorción, pero bueno, mejor cubrirse por las dudas, porque ya que hacemos todo este setup de audio, vamos a terminarlo bien. Entonces, fíjense que acá la cámara, voy a pegar la vuelta, está colocada al igual que lo hacía en su momento con la G7 y la FZ1000. Es básicamente un soporte manubrio de bicicleta, en donde lo agarro bien fuerte a esta parte del caño, y después esto agarra la GH5 y ya está. Y sí, son dos GH5 una vez más, mismo lente en las dos, mismo todo. De esta forma no tenemos que sufrir mezclando dos cámaras si fueran diferentes, porque, por ejemplo, si una fuera una Nikon y la otra fuera una Panasonic, después habría que hacer lo que se llaman los vectorscopes, entre otras cosas, para que los colores entre las dos, entre iluminaciones y otras cosas, queden iguales. Si no, por cada cambio de cámara se daría en cuenta, che, pero acá se ve más frío, se ve más así, asá, tu piel se ve diferente, las manos, entre otras cosas. Cuso tráfico más allá, entonces no importa. Como verán acá, sí ya tenemos puesta la batería de mentira, digamos, que está alimentada por afuera, por eso es que tenemos un carrito que está saliendo por acá. Y la puertita para poder sacar las SDs está constantemente abierta, porque por suerte acá no es necesario que se la cierre para que funcione, y de hecho las dos tienen cada una un LED que nos indica cuando se está escribiendo, en cuál de las dos, y por qué no, si se está escribiendo un simultáneo en las dos, también lo indica. Entonces, como termino de grabar y saco las SDs, se las paso a Flan para que empiece a editar, no tiene sentido que ande abriendo y cerrando la puertita, más allá de poder limpiar de vez en cuando y sacar un cachito de polvillo. Entonces, hasta acá, todo lo que tendría que ser la parte de la cámara que me mira desde arriba. Yo me siento de esta forma en el cuadro. Acá Flan va a hacer como que la cámara está de frente, yo acá voy a bajar un cachito más o menos. Y quiero creer que más o menos este es como el cuadro normal en el cual me ven. Hay un problema en realidad, algo bastante complicado, y es el calcular bien la distancia del trípode a la pared y el zoom que hacemos con ese lente, de forma que, por ejemplo, no se vean los espacios acá en los costados de la mesa, o no se vean los dos enchufes que están ahí atrás. Entonces, a veces tenemos que ver si adelantamos o atrasamos un poco la distancia de la mesa. Y como verán, yo estoy como si fuera un poco más abajo de lo que debería, y hay unas personas que me dicen, ¿por qué ten los hombros tan altos? Es porque simplemente estoy un poco más abajo de lo que debería. Esa es la razón, no hay ninguna otra magia. O sea, para mí, yo tendría que estar un poquito más así. Entonces, acá me ven un poquito más prolijo. Pero, seguramente, mi cabeza está bastante más arriba en el cuadro. Igual no sé, Flan, acá qué zoom está utilizando, pero también hay que... Ah, bueno, entonces debe estar viendo todo, ¿no? Sí, se ve todo porque ese lente en 12 milímetros es bastante wide. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que evitar que se vea un pedazo de lente de acá arriba, porque a veces puede ser que un pedazo de lente se meta en la grabación, cosa que no está bueno. Ni hablar del micrófono, que en su momento, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo cuando aparecía. Bueno, tenemos que calcular todo eso para que el cuadro sea lo más prolijo posible. Y encima, considerando que tenemos que grabar de forma que ustedes puedan cropear a mano con el teléfono, con equipos 19,9, 19,59. Encima, las proporciones cambian todos los días. Y que no me corte la cabeza ni las manos en demasía. Entonces, una cosa que también pusimos acá en el soporte de backdrop son estas bolsas, que literalmente tienen bolsas adentro, ¿sí? Llenas de piedras. Entonces, la idea es que hagan peso suficiente para que si yo lo muevo un poquito, no solamente nos salga volando el soporte de backdrop y esta cámara de miles de dólares salga tirada al piso. Yo me enoje bastante y me escuchen en un video de fin de año. Sino que también evito tener que calibrar la posición de estas dos patas, una acá y la del otro lado, con respecto a las líneas de la mesa. Porque si venimos a la mesa, que de hecho, si quieren conseguir la suya, también el link abajo en la descripción. Hicieron unos chicos de Santa Fe y es un absoluto espectáculo. Ahora les hago un mini review del escritorio. Las franjas, tablas de Petiribí, está hecha 100% en Petiribí, están acá, rectas. O sea, van de acá para allá. Entonces, acá, por ejemplo, están las dos líneas de unión. Acercate si lo pueden ver mejor. Igual ya lo habrán visto en primer plano en un montonazo de videos. Si yo tengo esto levemente, en la parte de arriba, corrida así, por ejemplo, con una pata hasta más adelante que la otra, entonces la mesa sale así. Y no está bueno. Ni hablar de un teléfono o lo que sea que pueda poner acá. Porque yo lo tengo que tener bien derecho respecto a mi centro, para que después el teléfono, si yo lo pongo centrado respecto a mi persona, después el teléfono no salga así. Y también hay que considerar la perspectiva del rectángulo negro correspondiente del momento, de forma que el ángulo al cual está inclinada esta cámara, no haga que el teléfono se vea, por ejemplo, más grande de arriba, como ensanchado, que de abajo. Es decir, el tema de perspectiva es algo bastante complicado. Entonces hay que balancear todo esto junto para que esto después salga bien. Y no es simple. Parece que es una pavada, pero no. Lo peor es que la cámara se saca de vez en cuando para utilizarla en otros lados. Entonces a veces tenemos que volver a recalibrar todo. Y por eso es que a veces algún video un poco más apurado ven una pequeña linita de ese toma corriente que no puedo evitarlo de ninguna forma. Hay veces que también tengo que elegir el que algo se vea mejor en pos de perder esa pequeña linita insoportable que si no la vieron, seguramente ahora la van a empezar a ver y se van a querer matar. Entonces, review del escritorio. Esta mesa es simplemente un espectáculo. Y lo mejor de todo es que lo único que tuve que hacer fue mandarle las medidas y una indicación que es dónde iba a estar el travesaño. Esta parte que está acá. Y ya está. Y ellos se encargaron de hacer todo exactamente como yo lo hubiera hecho. ¿Y por qué les digo esto? Una cosa es la parte de arriba, la mesa, toda muy bien terminada, prolija, suavecita, hermosa para pasarle la mano, terminamos, setol, súper suave, todo bárbaro. Pero ¿qué pasa con las partes que no se ven? Que es lo que me importa a mí. Mirá, vení. Básate acá, chaval. Mostrales la parte de abajo de la mesa. Todo esto está terminado exactamente igual que la parte de arriba. Este nervio, este otro, la parte de acá de la tabla, todo lo mismo. Incluso, por ejemplo, si les muestras acá lo que vendría a ser la pata. Si querés agarrar el otro lado te va a ser un poquito más fácil. También está bien terminado, está pintado, terminado con setol, de la misma forma. Es decir, no es que se ahorraron el setol o dejaron esta parte toda rugosa que le pasamos el dedo y que se salen astillas u otras cosas. Está todo igual, todo. Incluso la parte que está acá adentro. O sea, la parte de esta tablita y la parte de arriba de esta pata está también terminada de la misma manera. Y encima le pusieron unos tacos de goma acá abajo para que no se resbale, no se mueva. Está realmente impecable. Posta. Esto no es que es publicidad grosera porque sí. Es porque realmente hicieron un mueble de primera calidad. Fuera de chiste. O sea, si realmente estaban considerando comprar un mueble, escríbanle es. Porque la mesa es un golazo. Increíblemente quedé súper contento y no tuve ninguna crítica sobre la mesa. Cosa que, conociéndome y soy bastante insoportable, es bastante raro. Flan sabe. Flan sabe. Así que, ¿me estoy olvidando de algo, Flan? Está todo bastante completo, ¿no? Porque aparte los paneles y todo eso ya vieron todo. Entonces, si hay algo importante que se me haya escapado, me lo pueden decir abajo en los comentarios. Y de última hacemos un segundo video. Este, por ahora, es nuestro tour sobre el estudio y, por las dudas, el softbox este de atrás lo tenemos conectado acá porque no quiero tener el cable colgando yendo todo hasta allá arriba. Acá es medio insoportable. Por suerte, esta parte es poco transitada, así que ningún drama. Tema cortinas, por ejemplo, son bastante gruesas, no solamente para que ingrese la menor cantidad de luz, esté bastante filtrada de afuera y que podamos tener todo controlado acá dentro del estudio. Porque, idealmente, esto tendría que estar totalmente cerrado para que no tengamos que andar balanciando los blancos y cambiando la exposición, la apertura, entre otras cosas. Y, además, porque actúa como barrera de sonido de los colectivos insoportables. Está viniendo uno, lo estoy escuchando, que están ahí afuera. Entonces, como es una ventana y no la puedo sellar, porque es un departamento alquilado, una cortina gruesa es una de las soluciones. Entonces, una vez más, los leo bajo en los comentarios. Por lo pronto, esto es todo. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Qué haces? ¿No terminaste?